Pasa la rica Como te explico En el complico Ya no me gusta Pasa la rica Mujeres, ¿cómo es el gente? No hay arriba ¿Dónde tienen que estar? Fuerza, hombres Si, si, si Arriba los colores Si, si, a la fiesta No vamos a parar Aquí solo se llama Se llama mi mamá Me dicen por aquí Me quitan por allá Me dicen por aquí Me invitan por allá Te escuchan Y vamos a seguir La yo te ha llegado Yo no la pedí Tú ves y te debes Solas, solitas Si sabes cómo soy Para qué vivita Pa' qué vivita Y vamos a seguir La botella llegando No la pedí Suena la batería Todas, solitas Si sabes cómo soy Para qué vivita Y yo no me complico Cómo te explico Ya no me gusta Pasa la rica Cómo te explico No me complico Ya no me gusta Pasa la rica Y yo no me complico Cómo te explico Ya no me gusta Pasa la rica Cómo te explico No me complico Ya no me gusta Pasa la rica Tienes la inspiración A los parceros Están ahí también Gracias, muchas gracias Muchas gracias Y seguimos subiendo Jay Ah, no, nos vamos ya ¡Suscríbete! Reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Mueve el tamilismo, así que el maletismo Tu cadera es la mía, boom, hacer un fismo Hálate la misma, el amor es tu ritmo Siento lo que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estos discos todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estos discos todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Dice, sí, 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 necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Paquita, dice, ¿cómo dice? Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me rea con la cara Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me rea con la cara Quédate, 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 esa palita Viva señora, no es señorita Sexy baila y me rea con la cara Cómo te luces, cómo te meneas Cómo quisieras hacerte el amor Te dese y déjame lo que está Cómo dice, mamá, no, no, pares Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como honey, dale One, two, three Let's go Let's go Chippo, fam Los veo ahí con buena vibra Todo el mundo, unos chimbas Del corazón Y saludo a todos los nuevos artistas A Facebook, no es nuevo, pero Facebook está duro Ryan Castro está duro Fleto está duro Totó y el frío está duro Todos los artistas nuevos de reggaetón Que vienen de Colombia El futuro, el presente ¿Qué pasa? Chippo, fam